En este segundo video vamos a analizar los mismos procesos que anteriormente analizamos en angiospermas, pero ahora vamos a ver cuáles son las diferencias en el grupo de planta de pinófitas o gimnospermas. El pino y otras coníferas tienen conos o amentos masculinos en las puntas de las ramas, que serían estos, y estróbilos femeninos en las bases de las ramas. Generalmente son plantas de iclinomonóicas. Esto sería el equivalente o las estructuras análogas al androseo, en el caso de las angiospermas, y al gineseo, en el caso también de las angiospermas. Digo análogos porque no son las mismas estructuras, sino que sería la parte donde se encuentran o se van a encontrar las gametas masculinas y las gametas femeninas. Vamos a empezar entonces con la parte masculina que corresponde al amento masculino. Amentos o conos masculinos van a estar formados por un conjunto de microsporofilos que se ubican alrededor de un eje que corresponden a cada uno de estos puntitos que se ven acá. Cada microsporofilo presenta en la cara inferior dos microsporangios, serían los sacos polínicos, que son los que van a contener las células madres de los granos de polen, como se puede ver en este esquema. Dependiendo del corte, cada uno de estos serían los sacos polínicos, que van a alojar a las células madres del grano de polen, que son las células diploides que van a sufrir meiosis, y que estaría representado este mismo cono masculino. Esas células madres del grano de polen, diploides, van a sufrir meiosis y van a generar la tétrade de micrósporas, las cuatro células haploides, en un proceso que se denomina microsporogénesis. Hasta acá no vemos ninguna diferencia con respecto a las angiospermas. Luego, cada micróspora que está representada acá, esta sería la célula del grano de polen, y esta sería la pared del grano de polen, donde se puede advertir la presencia de estos sacos aéreos o cámaras aéreas, que después ya vamos a ver que le va a permitir diseminarse por el viento. O sea que esta corresponde a un dibujo más grande de lo que tenemos acá. Acá tenemos representadas tres micrósporas, porque la cuarta estaría del otro lado, en una estructura tridimensional. A partir de esta micróspora, comienza la microgametogénesis. Y acá sí vamos a encontrar una primera diferencia con respecto a la microgametogénesis de angiospermas. Acá no se producen dos divisiones mitóticas, sino que se producen cuatro divisiones mitóticas a partir de la micróspora. Se van produciendo todas estas mitosis, de las cuales la última es la que va a sufrir la célula gametogénica, que está acá, para dar origen a dos gametas masculinas. Acá está representado el gametófito masculino, pero no están representadas esas dos gametas que resultan de la última división mitótica, sino que está representada la célula gametogénica. Y esta sería la célula sifonogénica que va a dar origen al tubo polímico. También van a haber otras células, que no les vamos a poner nombres, no vamos a entrar tan en detalle, que también son el resultado de estas diferentes divisiones mitóticas. Lo más importante acá es que la micróspora sufre cuatro divisiones mitóticas y da origen al gametófito masculino, que es el que va a contener a las gametas masculinas. Esa sería la sifonogénica y esa sería la gametogénica. Ahora vamos a ver qué pasa en el estróbilo femenino. Este estróbilo va a estar formado por un eje central alrededor del cual se disponen brácteas ovulíferas, que son las que van a tener en su axila el óvulo, y escamas o brácteas tectrices, que son brácteas protectoras y que son cada una de estas escamas o brácteas bien leñosas que se encuentran en lo que vulgarmente le llamamos piña. Para encontrar la bráctea ovulífera deberíamos observar hacia el interior de la bráctea tectriz. Acá está representado, esta sería la bráctea tectriz leñosa y esta sería la bráctea ovulífera, que es mucho más finita, de una consistencia como apergaminada. En la axila de esa bráctea ovulífera se encuentra el óvulo. Y acá también vamos a encontrar algunas diferencias con respecto al óvulo de las angiospermas. En el interior la nucela, pero a diferencia de las angiospermas, va a estar rodeado por un solo teumento. Recordemos que en las angiospermas teníamos el teumento externo y el interno, eran dos. Ese único teumento también va a tener un orificio que se llama micrópilo, pero hacia el interior, entre la nucela y el teumento, se va a formar este espacio que va a estar comunicado con el micrópilo, al cual se denomina cámara polídica. Ahora vamos a representar lo más grande acá, donde tenemos el teumento del óvulo, la nucela, el micrópilo y la cámara polídica. En el interior de la nucela también se va a diferenciar una célula por su tamaño y por su citoplasma más denso, a la cual se le llama célula arquespórica, que es una célula diploide porque es parte de la nucela. Esa célula arquespórica es la que va a sufrir meiosis y va a dar origen a cuatro megásporas, a las cuales le llamamos tétrade de megásporas. De esta tétrade, tres se mueren o degeneran, por eso en el siguiente paso están representadas con rayitas porque terminan desapareciendo y la única megáspora viable va a sufrir muchas divisiones mitóticas, no solamente tres como en el caso de las angiospernas, sino que sufre muchas divisiones mitóticas en las cuales se produce solamente la cariosinesis, o sea que se dividen núcleos pero no células, no ocurre la citocinesis. originando esta estructura multinucleada, esta célula multinucleada y los núcleos se van a ubicar alrededor de esa gran vacuola central. Cuando llega a este estadio, al cual también se le llama cenocito o estadios cenocíticos, y en este estadio se produce la cariosinesis formando el gametófito femenino. A este proceso se le denomina megagametogénesis. Y acá el gametófito femenino va a ser diferente al gametófito femenino de las angiospermas, ya que va a estar formado por una gran cantidad de células, tantas que acá no se representan, a las cuales se les denomina prótalo, pero dentro de todo ese prótalo hay células especiales que se diferencian tanto por su tamaño como por el citoplasma denso, que se reúnen en la parte micropilar del gametófito, formando generalmente dos estructuras que se denominan arquegonios. Cada una de estas estructuras va a estar formada por diferente número de células dependiendo de la especie, dentro de las cuales se ubica esta que es más grande, al finalizar, que corresponde a la ovocélula o gameta femenina. Cada arquegonio tiene su ovocélula. El número de arquegonios depende mucho de la especie que estemos analizando. Generalmente son dos, pero puede haber más. Y la fecundación va a ser ligeramente más sencilla que en las angiospermas. Y va a ocurrir en el estróbilo femenino, que es donde van a estar las gametas femeninas aguardando la llegada del polen. Va a tener una primera etapa que consiste en la polinización. En este caso siempre va a ser anemófila porque los granos de polen se trasladan por el viento. Una segunda etapa que es el acercamiento de las gametas. Tengan en cuenta acá que no existe el gineseo. Por lo tanto, los granos de polen no llegan al estigma y deben atravesar el estilo porque simplemente estas estructuras no están. El óvulo es desnudo. Por lo tanto, los gametófitos masculinos llegan arrastrados por el viento y se alojan en esta cámara polínica. Esta cámara polínica va a estar llena de granos de polen. Pero solo algunos son capaces de germinar, o sea, de crecer en el lápice de la nucela y formar el tubo polínico para poder llegar al gametófito femenino. Recuerden, este es el teumento del óvulo, que es uno solo. La cámara polínica donde se alojan los granos de polen. Y acá, en el interior de la nucela, el gametófito femenino que ya se está uniendo con los gametófitos masculinos. Esto corresponde al prótalo y esta sería la ovocélula de este arquegónio y esta es la ovocélula de este otro arquegónio. Estas otras células ya corresponden al gametófito masculino. Ahí le ponemos los nombres a cada estructura para no olvidarlo. Y la tercera y última etapa de esta fecundación en gimnospermas corresponde a la cingamia, donde el tubo polínico conduce a los gametos masculinos, pero solamente uno de estos gametos es el que va a unirse a la gameta femenina. El otro gameto masculino se termina muriendo, no se utiliza. Por eso es que se denomina fecundación simple. En la gran mayoría de los casos, una vez que se produce la unión de la gameta femenina con la masculina, formando el cigoto, hace que el resto de los gametófitos masculinos que pudieran estar creciendo, abortan su crecimiento y no llegan a fecundar a la ovocélula. En algunas especies hay excepciones, se pueden originar más de un embrión por semilla. Y acá vamos a finalizar este video. Entonces, vamos a puntualizar las diferencias entre el ciclo biológico de las angiospermas y de las gimnospermas. Recuerden que a nivel de microsporogénesis y megasporogénesis no hay diferencias, son iguales. Si hay diferencias en cuanto a la estructura del óvulo, que uno tiene dos tegumentos en el caso de las angiospermas y el otro tiene solamente uno. Donde sí encontramos muchas diferencias en la microgametogénesis y en la megagametogénesis, específicamente como consecuencia de la cantidad de divisiones mitóticas que ocurren y que dan por resultado un gametófito masculino y femenino en gimnospermas que va a estar formado por mayor cantidad de células que en las angiospermas. Y la fecundación en las gimnospermas es simple, mientras que la fecundación en las angiospermas es doble. Por la estructura en la cual está encerrado el óvulo, la fecundación en angiospermas consta de cinco etapas, es un poco más compleja, en comparación con la fecundación en los gimnospermas en donde solamente la dividimos en tres etapas.